Hola, soy Martín Rodríguez, soy el director de Nómada. Hoy vamos a hacer un análisis muy rápido sobre un acontecimiento histórico. El presidente de la República acaba de perder la inmunidad porque el Congreso, incluido su propio partido y el partido de su aliado Bonel Valdizón, votaron en contra de que evite un juicio por los crímenes de corrupción de los que se le acusan. Si la renuncia de Roxana Valdetti se debió a la combinación de la presión de los ciudadanos y la presión de los poderosos, ya no la renuncia, sino la captura y el juicio a Pérez Molina se va a deber enteramente al trabajo de la Fiscalía, la CICIG y de las protestas ciudadanas. Porque hoy las protestas ciudadanas fueron las que movieron a los diputados departamentales del líder y del Partido Patriota para traicionar a Otto Pérez Molina y ser fieles a lo que demanda el pueblo. Y por eso fue que se lograron primero los 105 y después los 132 votos que ponen a Otto Pérez Molina con un pie en la cárcel y con un pie fuera de la presidencia. Este es un día histórico porque somos uno de los únicos cinco países de este continente que ha sacado a un presidente por un caso de corrupción de su cargo y ahora nos toca decidir si va a ser una excepción en la historia o si es el primer presidente que después de cometer actos de corrupción tiene que abandonar su cargo. Este día es histórico además porque durante varios meses los actores más poderosos del país intentaron frenar la caída de Otto Pérez Molina. Desde la Embajada de Estados Unidos, la Cámara de Industria, después el más millonario de Guatemala y los ciudadanos, los ciudadanos junto a la Fiscalía y la CICIG lograron encaminar el proceso para forzar a los diputados a quitarle la inmunidad y que ahora estén las puertas abiertas para meterlo a la cárcel y enjuiciarlo por defraudar al Estado. Si bien hay una parte del Movimiento Ciudadano que considera válidas las elecciones hay otra parte que las considera las más ilegítimas de la historia. En este momento en el que tenemos un presidente camino a la cárcel y hay un vacío de poder, es el momento en el que la Corte de Constitucionalidad tiene que decidir si en estas condiciones son aconsejables elecciones o si es mejor postergarla durante dos semanas. Hay un detalle muy importante que podemos aprender de nuestros hermanos latinoamericanos como por ejemplo el Ecuador, que nunca se consideró que fuera suficiente la renuncia del primer presidente acusado de corrupción y tampoco en Guatemala me parece que deberíamos darnos por satisfechos después de la renuncia de un presidente acusado de defraudar al Estado. Creo que todavía hace falta un camino muy largo por recorrer si queremos sanear nuestro Estado, si queremos sanear nuestro sistema de justicia y nuestro sistema político. No se olviden de seguir la cobertura de toda esta crisis y toda esta esperanza en nomada.gt y en las redes en nomada.gt Soy Martín Rodríguez, director de Nómada.